Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quedate aquí Solo déjate amar Un océano entero no me ha impedido llegar ¿O hasta dónde estás? Todo lo que hago te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!